TANTO TIEMPO 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 Oh, miión Oh, miión Oh, miión Afuera hace frío adentro Suena si está de prieto lento La ropa tirada por ahí En un colchón quedaron nuestros átomos revueltos Una bestia nos mira en silencio Tus ojos son ríos serenos Mis palabras son campos inciertos Afuera hace frío adentro Suena si está de prieto lento La ropa tirada por ahí En un colchón quedaron nuestros átomos revueltos Una bestia nos mira en silencio Tus ojos son ríos serenos Mis palabras son campos inciertos Tus ojos son ríos serenos Mis palabras son campos inciertos Exiliándonos En un colchón quedaron nuestros átomos revueltos En un colchón quedaron nuestros átomos revueltos Tus ojos son ríos serenos 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 Hay tantas razones para seguir 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 Sube un poco más Yo te sabré esperar El tiempo es solo un titán Pronto se desvanecerá Y cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura todo lo que te hizo mal de mí Sube un poco más Yo te sabré esperar El tiempo es solo un disfraz Pronto se desvanecerá Y cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura todo lo que te hizo mal de mí Si es un reflejo lo sé Defenderme me sale bien Todo lo que hicimos pronto despertará Si es un reflejo lo sé lo sé Defenderme me sale bien Todo lo que hicimos pronto despertará Y cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura todo lo que te hizo mal de mí La noche es larga, el día en tu momento se lo sé Y cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura, cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura todo lo que te hizo mal de mí Y cura todo lo que te hizo mal de mí No, 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 no. Se hizo daño Si se hizo daño me salí al médico No estoy bien Te verás Pero si cayó con fuerza no se decimó Es que No me importa dónde iba Es que No me importa dónde iba Podría estar en el ayer, en la semana entrante o a millones de años en el futuro Y si te veo al rayo de soles ¿Por qué quiero que cerremos los ojos? Y si te encuentro al son de una luna llena es porque deseo Que nos miremos de a poco, solo un rato Aunque tus ojos digan que sí, pero el sol diga que no Aunque vos digas que sí, pero Mercurio diga que no Tomo lo que puedo, tomo lo que quieras, tomo lo que me dejas Y si te veo al rayo de soles ¿Por qué quiero que cerremos los ojos? Y si te encuentro al son de una luna llena es porque deseo Que nos miremos de a poco, muy lento Aunque tus ojos digan que sí, sí, pero el sol diga que no Aunque los digas que sí, pero Mercurio diga que no Tomo lo que puedo, tomo lo que quieras, tomo lo que me dejas Todo el tiempo gira, para atrás y para adelante Nuestro tiempo gira, para atrás y para adelante Nuestro tiempo gira, para atrás y para adelante Nuestro tiempo gira, para atrás y para adelante Todo el tiempo gira, para atrás y para adelante Nuestro tiempo gira, para atrás y para adelante Todo el tiempo gira para atrás y para adelante Todo el tiempo gira para atrás y para adelante Todo el tiempo gira para atrás y para adelante Todo el tiempo gira para atrás y para adelante Arnaudalibus ¡Adiós! Suelo librar con tu mantra 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 Aprendí a irme de a poco Aunque a veces me falle el desfibrilador Mirando por la ventana Nadie va a venir a tocar tu piel Suelo librar con tu mantra Suelo librar con tu mantra Aprendí a deslizar mis frases Alrededor de tu cuerpo Todo lo que resta es esperar Esperar entre ritos más Para que entiendas que Suelo librar con tu mantra 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 Suelo vibrar con tu mantra Suelo vibrar 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 Suelo vibrar